Unas islas que son un auténtico jardín del Edén. Bienvenida a Taha'a. Gracias. Nuestra magnífica isla. Estoy alucinada con este paisaje de escándalo. Sí, es mágica. Verónica, bienvenida a mi casa. Mercados repletos de productos exóticos. Maeva, esta me tiene anonadada. Parece como un mazo, ¿no? Es rarísimo. Esto es como una bomba fétida. Estoy un poco nerviosa, me apetece muchísimo esto, saltar al agua y pescar con arpón en Polinesia. Recetas marineras preparadas con la pesca del día. Y ahora toca comerse el pescado que has pescado tú. Cocina al calor de las piedras volcánicas. Ya viene Mataji aquí con el cerdo colocado en una rejilla. Es el horno ancestral donde todo se cose bajo tierra. Te voy a preguntar si me dejas echar un ojo a tu nevera, que es algo que me gusta mucho hacer por el mundo. ¡Ajá! Hoy en Me voy a comer el mundo Polinesia Francesa Paradisiaca y de ensueño, así es la Polinesia Francesa. Un conjunto de 118 islas ubicadas en el Pacífico Sur. Este lugar es todo lo bonito que uno puede imaginar. Montañas escarpadas de un verde intenso, rodeadas de playas de arena blanca y aguas turquesas. Este territorio forma parte de Francia, por lo que sus 300.000 habitantes son, tal y como ellos mismos se describen, mestizos. Su carácter fusiona sus raíces indígenas polinesias con algo propio de los europeos. Mi primera parada es Tahití, la isla más grande y más poblada de todas. Aquí se encuentra la capital de la Polinesia Francesa, Papete. En la bahía de Matabay he quedado con Maeva, una polinesia que vivió 20 años en Colombia. ¡Hola, Maeva! ¡Hola, Verónica! ¿Os saludáis así con los besos aquí también en Tahití? Sí, bienvenida a Tahití. Gracias. Mira, te traje una flor. ¡Ay, ¿y esto? Eso es la costumbre de aquí. ¡Ah, que la oreja! Ya estoy idónea para la ocasión, ¿no? Exactamente. Veo que hay playas de arena negra y muy fina, además. Exacto, es de origen basáltico. De origen volcánico, entonces, ¿no? Volcánico, exacto, sí. Es muy, muy bonito porque también es una isla muy verde, por lo que veo. Sí, por lo que llueve mucho. Ah, sí. ¿Y qué se come aquí en Tahití, bueno, en Polinesia en general? Te podrás imaginar, somos isla, entonces pescado. Claro, mucho, ¿no? Mucho pescado. Pero también los polinesios trajeron en sus piraguas gigantes cuando vinieron cerdos. Ah. Entonces la gente come mucho cerdo también acá. Estoy deseando que me lleves a conocer Tahití, porque la verdad es que el punto de inicio no puede ser mejor, Maeva. Ahora mismo, ¿en qué lugar de la isla estamos? Estamos en la punta Venus. Sí. Y hay un faro. Precioso. Que mide 25 metros, es el más alto de la isla. Esa punta es muy famosa porque llegaron los navegadores siguiendo el planeta Venus. Y aquí empezaron a tratar con los indígenas. ¿Dónde estamos ahora, Maeva? Pues estamos en la Catedral Notre Dame. ¿Igual que la de París se llama? Pues en honor a la de París la nombraron así porque fue la primera que construyeron aquí en Papeete a finales del siglo XIX. Tampoco se parece mucho a la de París, ¿no? No, no, no se parece nada, pero para la época era una proeza. Ajá. ¿Y sois muy religiosos aquí en la isla de Tahití? Sí, sí, sí. ¿Y en Polinesia en general? Siempre, siempre. Aquí en Tahití son más protestantes porque primero los que llegaron a cristianizar fueron los ingleses. Maeva me lleva al mercado de papete, un universo de frutas y verduras desconocidas para mí. ¿Esto qué es? Que no lo reconozco. Esto es una variedad de plátano. ¿Ah, sí? Que es endémico a estas islas. ¿Cómo se llama? Feí. ¿Y hay que cocinarlos con un plátano macho o no? Ah, sí, no se puede comer crudo. ¿Los necesitas para la receta? Sí. Ah, genial, así los puedo ver en tu casa, ¿no? Como son por dentro. Exactamente, sí. Maeva, esto me tiene anonadada. Parece como un mazo, ¿no? Es rarísimo. ¿Qué es? Esto es otro tubérculo que se llama taro. Así como la papa. ¿Es como la patata? Papá tropical, si quieres. Pero entonces esto no se utiliza. La pata tierna. No, eso es lo que se come, la raíz. Coméis mucho tubérculo, por lo que veo. Mucho tubérculo almidonado. Exactamente, sí. Y esto, rambután, esto me suena a otros países. Eso viene de Asia, exacto. Eso fue un americano que vino acá, compró mucha tierra y empezó a sembrar muchas cosas. Y entonces los nativos, pues, les gustaron a ellos y entonces empezaron a sembrar y sembrar y sembrar. Esto es algo entonces que aquí en Polinesia y en Taipi en concreto coméis mucho. Sí. ¿Y cómo se abre? ¿Así con los dos? Abre, no así. Por dentro tiene aspecto como de una uva. Eso adentro tiene una pepa grande. No vayas a masticarla. Solamente chupas alrededor de la pepa. Efectivamente tiene un hueso bastante grande. Tiene una textura parecida a la uva, pero mucho más sedosa, más delicada. Igualmente dulce y muy refrescante. Me gusta el rambután. Mira, vamos a comprar leche de coco que necesitamos para hacer el pollo con fa-fa. Perfecto, esa es la receta que vas a hacer. Lo que me parece curioso es que estoy viendo por aquí el coco rallado, ¿verdad? Sí. Esto es coco rallado. Y luego se pone entre un lienzo y sale la leche pura. Esa leche no se debe tomar así. Sí. Pues puedes probar un poquito, pero no mucha. ¿Por qué? Porque es como si tomaras crema de leche pura. Es muy comprensada. Muy denso. Pero ¿puedo probar un poquito para ver por qué no se podría tomar así leche de coco tal cual? Bueno, prueba a ver. Es un poco dulce. Es deliciosa. Es bien rica. A mí me encanta. Es verdad que es muy densa. Sí. Es como coco puro, como darle un bordisco a un coco, ¿verdad? Ajá. Se usa como salsa, no como leche para tomar así. Pero hay gente que la toma en vez de leche en el café. Sí. Qué bueno, ¿no? Es muy rica. Está brutal. Esto no puede ser más exótico. Mira, aquí hay un plato que hace cierta gente, porque a mí no me gusta, porque huele horrible. Huele horrible, ¿vale? Eso se llama fafarú. Se hace con un agua fermentada. Me da un poco de miedo. Dices que a ti no te gusta porque huele fatal. ¡Uf! Pero si no le he olido ya huele fatal. Esto es como una bomba fétida. Pero si es como meter la cabeza en un inodoro. ¡Qué horror! ¡Este es horrible! Dices que lo pruebe. No sé si tengo valor. Fíjate que yo pocas veces digo que no, pero esto es... Esto es el fafarú completo con el pescado adentro. Señor, me está dando usted este plato que huele nauseabundo. Usted también, vale, vale. Vaya trozaco me ha dado, ¿no? Uno, dos... ¡Ah! Pues el tirón. ¿Cómo está eso? ¿Bueno? No sé yo, ¿eh? Me he dicho que no me gusta porque es verdad que la textura del pescado no es mala. Es como una textura un poco acebichada, pero el sabor es nauseabundo. De verdad, es como entrar en una cloaca. Es que me está repitiendo eso. Eso te decía yo. Señor, esto no está bueno. Eva, cómo me gusta esta mujer que lleva el sombrero rodeado de una corona de flores. Sí, señorita. Eso es lo más de bonito. Es una costumbre aquí. Sí. Y ahí hay un sitio donde las hacen. Yo pensaba que esto era algo un poco estereotipado, lo de las coronas de flores, lo he visto en películas, pero no sabía que era real. No, no, no. Los sábados por la noche cuando van a bailar, eso sí ponen la corona. ¿Ah, sí? Claro, eso es muy típico. Y las hacen con flores frescas. Sí, con flores frescas, claro. Esa es la flor nacional de nosotros. ¿Ah, sí? Se llama tiare. Tiare tahiti. Y hay collares que se hacen solo con esta flor, con el tiare, aquí estos, ¿no? Estos ya están listos. Mil francos cuesta esto. ¿Cuánto sería esto en euros más o menos? Ah, como nueve euros. Yo me voy a comprar uno. Vale. Porque huele todo el día. Es como mi colonia. Y hasta mañana y pasado mañana. Qué bueno, oye, pues me gusta mucho porque huele de maravilla. Ajá. Te lo llevas puesto, ¿no? Sí. Genial. Muy precioso. Después de hacer la compra, Maeva me invita a su casa, ubicada en la zona residencial de Pamatey. Allí va a prepararme uno de los platos bandera de estas islas. Verónica, bienvenida a mi casa. Muchísimas gracias. La verdad es que ya la entrada tiene muy buena pinta y con el mar de fondo, ¿eh? Qué maravilla. Bueno, aquí sí nos quitamos las sandalias para no traer tierra dentro de la casa. Perfecto. Maeva, me gusta mucho tu cocina. Muy luminosa, diáfana. Y veo que tienes por aquí algunos ingredientes de la receta, ¿verdad? Ajá. ¿Qué vas a preparar? Pollo con fafa. Fafa es la espinaca de acá. Pero te voy a mostrar, no tiene nada que ver con la espinaca europea, que digamos... ¿Es esto? Porque tiene un óxido oxálico. Sí. Se pica la garganta. Ah, vale. Pues tendré cuidado, entonces. Exactamente. Hay que cocinarlo muy bien. Y queda así. Queda así. Ah, mira. Pero como las espinacas una vez cocinadas, pues no queda casi nada. No, es verdad que menguan mucho, ¿verdad? Exacto. Genial. Ajá. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero los tallos, que son los más duros. El tallo de la fafa, ¿verdad? El tallo de la fafa, exactamente. Aquí la tienes cortadito. Sí. Y lo vas a echar en la olla. Tiene que quedar bien blandita. Entonces, la vamos a cocinar primero. Vale. Le tenemos que echar un poquito de agua. Eso después va a quedar muy aguado, pero al principio hay que echarle agua. Vamos a echarle sal. Esa es sal gruesa, que a mí me gusta la sal gruesa. Y eso ahora lo ponemos a cocinar. Perfecto. Esta es la yuca, sin pelar. Ajá. Y esos son los pedacitos que se ponen a cocinar. Adentro es muy blanco. ¿Esto es otro ingrediente del pollo con fafa? No. Acompañante. Ajá, vale, vale. O sea, aquí se hacen muchas cosas a la vez. Sí. Perfecto. Vamos a hacer también batata dulce para acompañar el pollo. Maravilloso. Y lo vamos a hacer al vapor. Aquí la ponemos. Eso. Y después la apilamos. Ahora vamos a echar un poquito nomás de aceite de oliva, porque va tocino. Vale. Le echamos la cebolla y la tocineta. Ahora vamos a hacer los fei. Los fei, que es esta banana, este plátano que me has enseñado en el mercado, ¿verdad? Exactamente. Está blandito. Está blandito. Así es como se come. Además, hay que hacerle una... Hacerle una hendidura. Nomás. Entonces vamos a meter el fei al horno. ¿Cómo va esta cebollita con el tocino? Va bien. Tienes muchas cosas a la vez, muchas ollas que tienes que estar mirando. A ver cómo está el llame, cómo está el tallo de la fofa, cómo está la papa dulce. Hay mucha cosa. Sí. Ahora el pollo. ¿Y esta qué parte del pollo es? Es el pernil. Lo echamos entre la cebolla y la tocineta para que vaya cogiendo sabor. Perfecto. Bueno, ahora sí, eso ya está, podemos echarlo acá. ¿Esto qué es? El tallo de la fofa. Exactamente. Lo vas a incorporar al pollo. Exacto. Sí. Entonces ahora echamos las hojas. De la fofa, ¿verdad? De la fofa. Aquí la tenemos cortadita, ¿vale? Perfecto. Ya tenemos el ñame, ¿verdad? Ajá. Ya tenemos la batata. Ajá. ¿Y lo demás cómo va? Casi está. En cinco minutos estará el pollo. Vale. Y los feí también. Vale, perfecto. Ajá. Sí. Oye, pues en este tiempo, en estos minutos, Maeva, te voy a preguntar si me dejas echar un ojo a tu nevera, que es algo que me gusta mucho hacer por el mundo. Ajá. Claro, claro. ¿Sí? Sí. Vamos, que además es grande. A ver. A ver. Bueno, lo primero, una fruta muy de aquí, una fruta tropical, Maeva. Sí, pero no es de aquí. No es de aquí. Se trajo hace pocos años. Más bien. Es de Asia, ¿no? Del sureste asiático. Asia y Suramérica. Colombia la conocen mucho. ¿Cómo se llama? Pitaya. La pitaya. Ajá. La podemos abrir por dentro porque es una fruta peculiar. Es una fruta preciosa. Esta es morada por dentro. También las hay blancas con la pepita negra. Exacto. Esto es mermilada de guayaba del jardín. Hecha por ti. Sí, claro. Qué bueno. ¿La puedo probar? Sí, claro. Esto sí que está dulce, ¿eh? Mmm, qué rico. No tan dulce como la jalea. La jalea es más dulce todavía. Mmm, esto está muy rico. Tiene una textura granulada. Sí. Me recuerda un poquito al sabor del membrillo, así de dulce. En cambio, eso es más bien como jarabe. ¿Esto es jalea real? No, jalea de guayaba. Esa sí es bien dulce. Mmm. Qué bueno. Es como una melaza. Exacto. Una melaza como si fuera la melaza de Granada, pero con toques más tropicales. Una delicia esto. ¿Para qué lo utilizas? Sobre el pan, para waffles, para crepes. Para gofres, si crees. Crepes. Crepes. ¿Cómo va esto? Ahora vamos a echar la leche de coco al pollo para que sea más típico. Genial. Ah, mira, qué guapas. Por favor, qué guapas. Esas son mis amigas. ¡Salud, saludos! ¿Qué emoción? ¡Anchante! ¡Anchante! Bueno, qué guapas vienen, por favor. Claro, es que van a bailar después. Ah, que vais a bailar. Claro. Algo típico, y por eso vienen vestidas así. Exacto. Buceta billet con furtancé. ¡Sí! ¿Estas son las prendas típicas para bailar? No, para fiesta, para bailar. No, para reuniones. ¡Qué bueno! ¿Vos sabés, fa? ¿Tenéis hambre? ¡Sí! Las amigas de Maeva terminan de preparar los acompañamientos de este plato tradicional. Bueno, ya venimos todas por aquí con la comida, con estas vistas que tenemos detrás del mar. Este es el fey, ¿verdad? Exacto. Y tú traes por aquí el plato principal. El pollo con fafa. ¿Cómo funciona? Porque es un plato compuesto por muchas cosas distintas. No, lo que pasa es que el plato principal es ese, el pollo. Vale. Y los otros son acompañantes. Perfecto. Este es el fey, el plátano. Mira qué naranja es. ¡Ah! ¿Qué dicen tus amigas? Tama-a. Tama-a. Tama-a es la comida. Vale. Mae-tei es bueno. Tama-a, Mae-tei. Eso. Muy bien. Muy bien, lo he dicho bien. ¡Yujú! Tama-a, Mae-tei. O sea, como buen provecho, buen apetit. Eso. Vamos a probar este pollo fafa. El primer plato polinesio que pruebo, después del horror ese del mercado que me has dado. ¡Ah! ¿Tienes para irme? No. Eso está buenísimo, Mae-ba. Me recuerda un poco por la textura. Las espinacas a la crema. Eso. Sí, ¿verdad? Mucho más dulce, evidentemente, por el sabor del coco. La espinaca sabe distinta, aunque tiene la misma textura cocinada. Sí, sí. Pero es distinta, es un poco más dulzona. Supongo que también influye en la leche de coco, pero no tiene ese deje vegetal de nuestra espinaca. Ajá. El pollo está muy rico y el toque del tocino del vehículo, la verdad es que le hace mucha gracia. Claro. Voy a probar ahora este fey. Es muy bueno, ¿no? Sí. Sí. Recuerda un poco al plátano, pero muy ligeramente. De repente tiene toques como mucho más tropicales, más a mango, por ejemplo. ¿Verdad? Pero sin ser tan dulce. Claro. Es curioso. La batata, muy rica, ¿eh? Delicie, dicen todo el rato tus amigas, que está buenísimo, delicioso. Solamente me falta una cosa. Me has dicho que tus amigas y tú bailáis y yo no me puedo ir de aquí sin veros bailar. Bueno, entonces vamos a bailar la canción del cumpleaños, el taitiano. Ah, bueno, pues fenomenal. Ajá. Venga, nos levantamos. ¿Te parece? Bueno, vamos. Estoy expectante. Qué bonita, por favor. Venga, nos levantamos. Bravo, bravísima, por favor. Me encanta. Qué bonita soy. Bien, muy buena. Muy bien. Nuevos Magnum Double Star Chaser y Sun Lover. Chocolate, sabor palomitas y salsa de caramelo para la noche. Chocolate blanco, coco y salsa de mango para el día. Magnum. Un placer día y noche. A todos nos preocupa la alimentación de nuestros hijos. A mí hoy me preocupa que Amina esté bien alimentada, pero con tan solo dos años sufre desnutrición aguda. Como ella, miles de niños y niñas están en peligro. Por favor, envía UNICEF al 28028. Con algo tan sencillo como esto, podemos salvar su vida. Porque a ti también te preocupan los niños y niñas como Amina. Envía UNICEF al 28028. Gracias. Con Wigo no vas a irte de safari a Tanzania, encontrarte cara a cara con un león y ser consciente de la fragilidad de la existencia del ser humano. Pero a ver, por 9 euros puedes ver a los leones de la Cibeles que están muy logrados. Entra en wigo.com y viaja en alta velocidad a cualquiera de nuestros destinos desde solo 9 euros. Wigo. Let's go. Y nos importa que nuestros ingredientes sean de gran calidad. Y nos importa que nuestro sabor sea inconfundible. Hellman's, probablemente la mejor mayonesa del mundo. Y ahora, prueba el auténtico sabor de Hellman's vegana. Lo sentimos, gatos. La tecnología también puede tener varias vidas. Pásate al reacondicionado. Backmarket. Prueba ya el menú Angus de Kals con patatas cristals por 7 pavos. Angus. Lo mejor de ver a la familia es pasar tiempo juntos. ¿O no? Venga, algo divertido. Y todos juntos, ¿no? ¡Sí! ¡Eso es! Nintendo Switch Sports. Pegamento familiar. Aquí jugamos todos. Y ahora rebózalo con el Megabox de KFC. Cinco productos por cinco euros. Pollo, pollo. El secador Dyson Supersonic ahora incluye un accesorio que aprovecha el efecto Coanda para ocultar los cabellos encrespados y lograr un acabado suave y brillante. Para un secado rápido sin calor extremo. Diseñado para todo tipo de cabellos. Dyson Supersonic. Descubre la gama de productos de cuidado del cabello en Dyson.es. Las axilas perfectas no existen. Todas bonitas y únicas. Nuevo DAF Advanced Care. Nuestra mejor fórmula delicada incluso después del depilado. Protege durante 72 horas. Nuevo DAF Advanced Care. Y ahora descubre el rolón de DAF con la nueva fórmula Advanced Care. Cuando cae el sol, a los habitantes de Tahití les gusta ir a cenar fuera. La opción más asequible y más informal es hacerlo en las rulots. Unos food trucks donde se sirven platos nacionales y de influencia asiática. Solamente abren por la noche. Sí, cuando estaba chiquita no había sino una sola. ¿Cuándo? Y ahora ahí por todas partes vienen las familias a comer. Es verdad, me hace mucha gracia y mucha gente local, muchas familias que vienen aquí. Sí, es un sitio muy familiar y a la gente le encanta porque es más barato y sobre todo las porciones son enormes. ¿Ah, sí? Vamos a ver si nos dejan colarnos aquí en la cocina. Sí. ¿Y qué es lo que vamos a cenar? Vamos a cenar ceviche, poisson cru, que es lo típico de acá. Poisson cru, que es pescado crudo. Pescado crudo. Ajá. Es una especialidad de aquí. Eso sí, en Polinesia todo el mundo come poisson cru. ¿Y en las rulots también? En las rulots también. ¡Qué bueno! Con leche de coco. ¿Esto qué es? Ese es atún rojo. Atún cortado en daditos. ¿Esto qué le pone qué es? Cocombro. Pepino y cebolla. Y cebolla. Zanahoria. Echan sal y limón. Limón verde. Es amarillo pero... ¿Sería como la lima? Eso. Y ahora le va a echar... La leche de coco. Y lo remueve un poquito. Y ya listo, ya estuvo. Ya está. No es más. Vale, genial. ¡Qué bueno! Tiene muy buena pinta esto, ¿eh? ¿Cómo se dice que tiene buena pinta? Salermón. 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 Y vamos a cenar algo más, ¿no? Sí. Vamos a comer un plato típico de las rulots, que es el chaumén. ¿Eso es chino? Chino. Exactamente, sí. Esto es lo que están haciendo en esos walks, ¿no? Con ese fuego. Exactamente. Vale, pues nos podemos acercar. Ajá. Lo vamos a comer más tarde, ahora nos vamos al walk, a ver si nos dejan cotillar un poquito. Me iba a acercar a ver cómo ha cocinado este hombre, pero me da un poco de miedo. Salud. ¡Cocú! A ver. ¡Guau! Aquí está haciendo el chauméi este hombre. Exacto. ¿Qué lleva este plato? Lleva verduras, sí, y como fideos. Ajá. ¿Y pollo también o no? Sí, depende, pollo, camarones. Y verduritas cortadas. Cerdo también. Y le echa salsa, salsa de soja. Vamos a probar primero el poisson cru, como dices tú, que es el pescado crudo, ¿verdad? Ajá. Un ceviche polinesio. Exacto. ¿Te gusta? Es delicioso. Me parece que el pescado está un poquito blando para mi gusto, pero me gusta el aderezo. La leche de coco con la lima, la verdad es que está riquísima y es muy fresco. Exacto. Y por aquí viene nuestro chauméi bien calentito. Ah, solamente para mí. Sí. Tenemos la gambita, tenemos esto que creo que es pak choi. Sí. Tenemos pollo, col, zanahoria y el chauméi, que es el fideo. Exactamente. Esas son porciones taitianas. Me gusta que la verdura está bastante al dente, está bien cocinada, no está sobrecargado de sabor, que pensaron que a lo mejor las salsas eran demasiado potentes. Claro, aquí vive mucho chino. Sí, bastante, hay como 15% de la población que es china. ¿Tanto? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Maeva, muchísimas gracias. Me ha encantado conocer y saborear tu isla Tahití de tu mano. Bueno, con muchísimo gusto y que vuelvas pronto. Para, hey. Nana. Son las 8 de la mañana y me he subido en un ferry rumbo a Morea, una isla que está a solo 17 kilómetros de Tahití. Es lo que todo el mundo espera de Polinesia. Es muy verde, muy salvaje, con muchas playas de arena blanca y agua turquesa. No sé cuánto voy a poder ver de eso porque está chispeando, a lo mejor tengo suerte y sale el sol, pero sé que de cualquier manera voy a tener una experiencia realmente genuina. Morea enamora nada más llegar. Es frondosa, fértil y de origen volcánico. Sus habitantes llevan una vida tranquila y pausada, muy conectada con la naturaleza, algo que estoy a punto de descubrir de la mano de Turina, Polinesia que vivió unos meses en España. Hola Turina. Hola Verónica, bienvenida a Morea. Muchísimas gracias, estoy alucinada con este paisaje de escándalo. Sí, es muy bonito, ¿no? Pero increíble, diferente a lo que he visto además. Sí, es mágica. Es mágica, desde luego. Estamos al mirador de Upunohu y atrás tiene la montaña más popular que es la montaña de Piña, Rotui. ¿La montaña de la Piña? Sí, de la Piña. Oh, qué bueno. Oye, ¿qué vamos a hacer ahora en Morea? Vamos a pescar con un arpón. ¿Con un arpón? Sí. Uy, qué adrenalina, ¿no? Bueno, vamos a ver con mi padre. Perfecto. Pues vamos allá. Vamos. Bueno, esto es como la jungla, ¿eh? Ah, sí. ¿Qué significa Morea? Morea significa lagarto amarillo. Ah, sí. Porque hay muchos lagartos amarillos aquí. Sí, es Morea. Hay muchísimos. Ay, pero vas a gustarlo. Este es tu padre, ¿no? Sí, es mi padre. ¿Y ahora nada? Yo, mamá. Bueno, está preparado yo con el arpón. Y vamos a pescar con esto. Con esto. Mira, qué bueno, ¿no? A mí me da un poco de miedo esto, ¿eh? Es un poco peligroso si yo he utilizado esto en mi vida. Es como su... Sí, está bien. Sí, sí, mide lo que yo. Este arpón, madre mía. Turina, qué barbaridad, este agua azul turquesa. Ah, sí, qué bonito, ¿no? Precioso. ¿Y aquí es donde vamos a pescar o dónde vamos a ir? Vamos a pescar como dentro de cinco minutos. Sí. O más por allá. Pero no nos vamos a alejar mucho de la isla. No, no, no mucho. Oye, ¿qué se pesca por aquí? Salmonete y se pesca también pez loro. ¿Pez loro y salmonete? Sí, es muy bonito. Bueno, estoy un poco nerviosa, me apetece muchísimo esto de saltar al agua y pescar con arpón en Polinesia. De verdad, esto es único. Llega el momento de la verdad. Es impresionante sumergirse en las aguas turquesas de estos mares y nadar rodeada de diferentes especies marinas. Cuando menos te lo esperas, aparece un pequeño tiburón o una manta te persigue sigilosamente. Realmente estas aguas son un auténtico jardín del Edén submarino. El padre de Turina consigue pescar. Lo hace en apnea. En esta ocasión se trata de un pez loro. Bueno, ya estamos arregladas, ya nos hemos puesto la ropa y nos hemos quitado el bañador y estamos aquí con tu madre, ¿no? Con mi madre, sí. Y ella va a hacer la salsa para nuestro pescado que vamos a hacer ahora. Claro, al final tu padre ha conseguido pescar con el arpón todo esto, que no está nada mal, ¿eh? Muy bien, ponemos un poco de aceite, aceite de girasol. Ahora, ¿qué está echando? Está poniendo el ketchup. Vale. Dentro ella va a poner el azúcar. Uno, dos y tres. Y va a mezclarlo todo. Me parece curioso esto de hacer una salsa con ketchup, que ya es una salsa de por sí y que además le ponga tanto azúcar a tu madre, porque el ketchup ya tiene azúcar, ¿no? Y a ella le encanta azúcar. Y ahora pongamos tomate y cebolla. Perfecto. En cinco minutos la salsa estará lista. ¡Mona, mona! ¡Mona, mona! Es hora que tiene buena pinta, ¿no? Sí, sí. ¡Emprendido! Nos toca ahora el pescado. ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, vamos a poner en la harina y vamos a freírlo. Freírlo. Perfecto. La madre reboza y la hija fríe, ¿verdad? Trabajo en equipo. Y ahora que está doradito, le damos la vuelta. Bueno, pues ya llegamos a la mesa con el pescado frito y con el arroz. Tu madre trae arroz, ¿verdad? Sí, arroz. Ya estamos con tu padre, el pescador y con tu hermano. Y hay muchas cosas por lo que veo, ¿no? Ese es el pan de Utu y lo hacemos con harina. ¡Uy, qué buena pinta! ¿Qué tiene harina y qué más? Harina y azúcar. ¿Harina y azúcar? ¿Y coco o no? ¿Y coco o sí? Y coco. Voy a coger un poco de este pan, a ver. A ver. ¡Mmm! Es como un dulce. Es como un bizcocho muy húmedo. Eso sí. Y ahora toca comerse el pescado que has pescado tú. Luego vamos a poner arroz. Ok. Genial. Y la salsa sobre el pescado. Ah, sobre el pescado, no sobre el arroz. Vamos a probar este salmonete del Pacífico Sur, que ha pescado aquí nuestro amigo, tu padre. Mi padre. Sí. Se nota que es un salmonete de mar cálido, porque la carne es distinta, es menos prieta que la nuestra. Y la salsa, la verdad es que me ha gustado mucho más de lo que pensaba. Pensaba que iba a ser un ketchup muy concentrado, pero oye, es una salsa dulzona, muy golosona, pero le va bien al pescado, ¿no? Sí, muy bien. Pues mi padre quiere darle un collar. Ah, se ha puesto de pie y todo. Es algo muy típico aquí. Qué ilusión. Gracias. ¿Qué significa esto, Turina? Bueno, eso significa como buena suerte en tu otra vida, bueno, en tu país y tú. Como que aquí damos eso para darle nuestro amor, nuestra gratitud, que teníamos juntos aquí. La mía, muchísimas gracias. Ha sido una experiencia increíble pescar contigo, ver todos esos animales. Fue genial. Estar en el agua y ahora comer con tu familia. ¿Cómo se dice gracias en Polinesio? Maruru. Maruru. De verdad, el agradecimiento es mío, Maruru. Maruru. Continúo mi aventura cogiendo un avión hasta Rayatea, conocida como la Isla Sagrada. Fue el lugar desde el que se empezó la colonización del Pacífico Sur hace siglos y encarna el corazón espiritual de la Polinesia francesa. Lo primero que voy a hacer en Rayatea es ir a casa de Heipua, que me ha invitado a cocinar con ella y con su familia. Creo que vive por aquí, en un chalet que no debe de estar lejos. Bueno, Heipua, qué maravilla, tanto color ha llegado. Hola, hola, Verónica. ¿Qué tal? Bienvenida a Rayatea. Gracias. ¿Por qué? Sí. A ver. ¿Y esta? Es una corona y esta corona, pues, es un símbolo de acogida y de bienvenida. Muchas gracias. ¿Y ellas quiénes son tu familia? Sí. Y han reservado una sorpresa para ti. Bueno, esto ya es una sorpresa. Todos vestidos con ropa colorida, la corona, verte a ti. Y hay una sorpresa más. Sí. Sí, es una canción típica de Rayatea para la acogida. Sí. Bueno, ya pase lo que pase en esta casa, así que me voy a ir pletórica de aquí. Sí, Heipua. Ahora te queda lo mejor. ¿Ah, sí? Sí. Comer. Bueno, eso siempre se me gusta. Sí. ¿Y qué receta vamos a hacer, Heipua? Sí. Este pescado se llama papillo y lo va a cocinar Serge. ¡Guau! Sí, 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 es su especialidad. Perfecto. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Bien, entonces las hierbas las va a poner dentro del pescado. Perfecto. Entonces hay estragón anisado, romero y pimienta verde. Ahora la colocamos en la bandeja del horno, le pone aceite de oliva, lo cerramos bien. Y ahora lo llevamos al horno y la cocción durará dos horas con una temperatura de 130 grados. Perfecto. Bueno, Verónica, mientras se está cocinando el papillo, te voy a dejar con mi amiga Malia. Perfecto. Sí, y te voy a mostrar cómo se cocina lo que se llama aquí el farahua tunup'ah. Perfecto. Suena bien, exótico. Voy a mezclar todo. Ajá. Pulpa de coco rasgada. ¿Sí? ¿Coco rallado? Sí. Añado un poco de azúcar. Ajá. Un poco de agua ahora. La mitad de harina con levadura. Vale. Añado harina sin levadura. Genial. ¿Y lo mezclas todo bien con la mano? Sí, sí, con la mano. Ya está lista. ¿Cómo sabes cuándo está listo, María? Hasta este aspecto es la experiencia. ¿Y ahora qué hacemos con esta masa? Ahora pongo las hojas de hotu sobre la parilla. El hotu, que es un árbol local, me imagino. Sí, es un árbol local. Ahora voy a poner los pancitos sobre las hojas. Las hojas también dan sabor. Ah, vale, perfecto. Podemos sacarlos. Y por aquí viene tu marido. Sí, este tipo de cesta también lo hace ella. Es lo típico para este tipo de pan. Ah, sí, lo ha hecho ella. Sí, claro. O sea, lo ha tejido con plantas. Sí. Qué bonito. Palma de cocotero con hoja de plátano. Qué bueno. Sí, es tradicional. Bueno, ya llegamos con el pescado, con el papió. ¡Aplausos! ¡Bien! Y llega el momento de abrir el papió. Seja está quitando la piel del pescado. Ajá. Hay algo que me encanta es comer con agua de coco, ¿eh? Pues vamos a probar este pescado del Pacífico Sur. Tiene una textura más parecida al bonito, como más seco. No es un pescado más seco. La salsa está buenísima. Tiene un poco de picante. Bastante neutro el sabor, ¿no? Del pescado. Lo que noto es que los pescados de aquí, del Pacífico Sur, son muy distintos a los que tenemos en España. Aquí la carne es distinta. Se nota que es un mar cálido. Y noto muchísimas diferencias en sabor y en textura. Son realmente diferentes. ¿Pero te gusta? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues bien, bien, bien. ¿Ya has probado el pancito que ha hecho mi mujer? Pues lo voy a probar ahora mismo. ¿Qué tal está? Tiene una textura que recuerda a la cocada. Evidentemente tiene el coco desmigado. Y está caballo entre un pan y un bizcocho muy compacto. Es exacto. ¿Pero va bien con el pescado o no? ¿Qué te parece? Pues mejor de lo que esperaba, ¿eh? Porque claro, no es tan dulce. Entonces, pega más. María, está buenísimo esto, ¿eh? No sé. Hay un mundo lleno de libertad, pero no lo puedes explorar sentado en tu sofá. Tienes que salir fuera y vivirlo de verdad. Nuevo Jeep Avenger 100% eléctrico Creado para el mundo real Nuevo Jeep Avenger desde 149 euros al mes Con dos años de mantenimiento incluidos Entra a Jeep.es Vamos a hablar de los favoritos Haribo Una montañita blandita y dulce Me pongo los platanitos en la boca Y soy un vampiro ¡El corazón! Es mi favorita Y cuando la como me siento una princesa Si de sabor mágico ven al mundo Haribo Favoritos Haribo Nuevos Magnum Double Star Chaser y Sun Lover Chocolate, sabor palomitas y salsa de caramelo para la noche Chocolate blanco, coco y salsa de mango para el día Magnum, placer, día y noche Lo mejor de ver a la familia es pasar tiempo juntos O no Venga, algo divertido Y todos juntos, ¿no? Sí ¡Sí! ¡Eso es! Nintendo Switch Sports, pegamento familiar Aquí jugamos todos ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Leche o blanco, leche o blanco, leche o blanco KitKat, leche, KitKat, blanco Elige tu break Y ahora rebózalo con el Megabox de KFC Cinco productos por cinco euros Pollo, pollo Nos importa que nuestros ingredientes sean de gran calidad Y nos importa que nuestro sabor sea inconfundible Hellman's, probablemente la mejor mayonesa del mundo Y ahora, prueba el auténtico sabor de Hellman's Vegana Después de comer, Heipua me lleva a un lugar que los polinesios consideran sagrado Se trata del Marae Taputapuatea Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO ¿Por qué es un lugar sagrado para vosotros? Es un lugar sagrado para nosotros Porque efectivamente es el lugar de donde salió nuestra civilización Para expandirse Y además, no sé si tú sientes el maná ¿Qué es el maná? El maná es una energía ¿Sí? Es una energía que sale de este lugar sagrado Y que nosotros podemos sentir ¡Qué espirituales sois! Sí Para terminar la jornada Heipua me lleva a uno de sus rincones favoritos de la isla A disfrutar del atardecer con su cóctel favorito Dime, Verónica, ¿sabes qué significa metei? Maitai, ni idea ¿Qué significa? Bueno, si tú me preguntas Hola Heipua, ¿cómo estás? Y yo te respondo Metei, metei roa Entonces significa Todo bien, estoy muy bien ¡Uf! Pues ahora mismo estoy muy, muy bien No puedo estar mejor, maitai a tope ¿Cómo se brinda aquí? Se dice manuya 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 Vamos a probar este maitai ¡Mmm! ¡Guau! ¿Cómo sabe la piña? Tiene cierto toque de coco esta piña, ¿verdad? El ron pasa bastante desapercibido porque tiene mucho jugo de fruta que lo camufla un poco El toque de la granadina le da ese toque dulce y es muy refrescante y muy bueno, muy tropical, ¿no? Sí, muy tropical Yo por lo que veo, Heipua, vosotros los polinesios sois muy del carpe diem, ¿no? De momento presente Sí, eso es, a nosotros nos gusta disfrutar del tiempo presente Pues manuya 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 A un trayecto en barco de Rayatea se encuentra uno de los secretos mejor guardados de Polinesia Una isla en la que solo viven 5.000 personas En este archipiélago hay 118 islas, pero hay una que esconde un tesoro culinario Se llama Tajá y es la isla de la vainilla En el muelle me espera Kelly, una polinesia que es profesora de español Hola, Kelly Hola, Verónica Bienvenida a Tajá Gracias Nuestra magnífica isla ¡Qué bonito! Este es un collar de flores frescas Sí, son las flores de anoche Y es una tradición de recibir a una persona con las flores de aquí, con sus perfumes Y invitar a estar en la naturaleza de aquí Es preciosa esta isla, ¿eh? Es una isla magnífica que llaman también la isla de la vainilla ¿Esto por qué es, Kelly? Sí, porque es la isla que produce más vainilla en el Pacífico Y tiene un perfume único en el mundo ¡Qué bueno! Y aparte de la isla de la vainilla, ¿cómo es Tajá? Una isla salvaje por su autenticidad Porque como no tenemos aeropuerto, hay que llegar aquí en barco Esto va a ayudar a preservar y guardar la autenticidad de la cultura de la gente también Para tener y ofrecer quizás un turismo auténtico, más auténtico, más cerca de la gente ¡Qué bien que le estoy deseando meternos ahí en medio de la vegetación y que me enseñes tu isla! ¡Vamos, Verónica! Venga Es una maravilla, ¿eh? Después del azafrán, la vainilla es el condimento más valorado del mundo Gran parte de la superficie de Tajá se destina al cultivo de esta vaina Ya nos hemos metido en la parte salvaje de la isla Eso Ya llegamos a una plantación de vainilla aquí en Tajá Donde también hay gallos, por cierto Estamos en la naturaleza también Ahora, Verónica, te voy a enseñar una planta de vainilla ¿Es esta de aquí? Sí, esto Mira bien ¿Es original de aquí, de Tajá o de Polinesia? No, fue exportado de México con los conquistadores Ah, lo trajeron los conquistadores Eso sí Oye, ¿cuánto tarda en crecer? En total se necesita tres, tres años ¿De transformación? De transformación, pero para crecer dos años Ok Tengo entendido que es una vainilla muy cara, ¿no? Bueno, es una mezcla de cuatro variedades Ok Y eso hace que es una vainilla muy única en el mundo ¿Cuánto puede llegar a costar, no sé, más o menos, 50 gramos, por ejemplo? Alrededor de 35 euros Y eso es lo que explica que sea tan cara, ¿no? El trabajo tan largo en el tiempo Hay mucho trabajo para obtener el resultado final Y aquí es donde se seca Mira, Verónica, aquí tenemos la planta cuando está madura Lo cortan Sí Después lo ponen algunos meses adentro Sí Y después se pone a secar durante un mes y medio Al sol Sí, al sol Si observas bien, tienes el brillo Después de mes y medio Sí Ya tenemos el resultado Observa bien Sí Cuando abres, tú ves los granos Es diminuto el grano A ver, ¿esto sí que huele? Tú puedes oler y también probar Ah, ¿puedo probar esto? Tú puedes probar esto Es lo que huele Pero no me recuerda tanto al aroma de la vainilla que yo tengo interiorizado Ah, sí, sí Es distinto, ¿no? La mía quizás está como más edulcorada O me recuerda más al olor del azúcar y esta es un poco más neutra Mira Esta es la vainilla en polvo Eso es extracto Sí De los granos de la vainilla Vale, esto ya estaría listo para consumir Listo para consumir Mmm, muy rico, ¿eh? Eso Me gusta, es astringente porque está en polvo A ver el aroma No me huele tanto como me sabe Está muy rico Es la vainilla que yo conozco Pero quizás como Pues eso, sabe menos a azúcar Es como más puro Fíjate que cuando lo cocinas El sabor es tres veces más fuerte Pues me voy a llevar esto A ver si lo podemos utilizar en alguna receta ¿Te parece? Bueno, excelente idea Vamos a ver, Verónica Te presento a Mataji Mataji a Shanté Bienvenida, Anjali Muchas gracias Mataji es el padre de la familia Luglin Ok Y nos recibe hoy para presentar cómo se prepara el ajima Ajima es un plato nacional El plato tradicional y ancestral de aquí ¿Y qué hace Mataji con una cuerda aquí al lado del agua? Acaba de pescar un cerdo ¿Un cerdo? Aquí se pescan cerdos Pero aquí es un cerdo de verdad Aquí pescáis cerdos Pero ¿y esto? Mataji, puhkua ¿Por qué lo tienen en el agua? Porque lo pusieron en el congelador Y lo pusieron en el agua hace como media hora o una hora Vale Para descongelar rápido Y para tener también el sal Es alucinante En Taha pescan cerdos del agua Y por aquí nos traemos al cerdito A este cochinillo Precioso ¿Y aquí qué va a hacer Kelly? Él lo va a preparar Abrir completamente Y poner la sazón que necesita Perfecto Sazón sencilla Un poquito de miel Un poquito de salsa de soya Sí, de soja, perfecto Y nada más Para mejor sabor Es importante acariciar de manera suave el animal Para darle cariño Eso Mientras termina de preparar, de calentar el horno y el cerdo Vamos a ver la preparación del postre con su hija Perfecto Vamos a ver una preparación especial con la hija de Matahi Que te presento Y qué tiene por aquí Aquí ya tenemos plátanos aplastados Perfecto Y le pusieron un poquito de azúcar Ajá Y después le van a añadir almidón Esto es el postre tradicional Ajá Y muy típico de aquí Y por lo que veo en la familia Lohlin Cada uno tiene su plato estrella Parece, ¿eh? Que ya tenemos la especialista del postre Sí ¿Al poe le podríamos echar la vainilla que me he traído del cultivo? Absolutamente Yo lo tengo aquí Así que lo vamos a añadir Genial En nuestro postre Y ahora que la mezcla está hecha Lo voy a poner en la hoja ¿Esto es una hoja de...? Es una hoja de plátano Que pusieron en el fuego para ablandar Solamente Y después le pusieron un poquito de aceite Vale Para que no se pegue Y ahora va a doblar la hoja Hace como un paquetito, ¿verdad? Un paquetito importante Para que no salga la comida Ya que está listo Sí Vamos a poner el poe en el horno Ya viene Mataji aquí Con el cerdo colocado en una rejilla Directo para meterlo en este horno Kelly, es un horno bastante especial, ¿no? Eso es Es el horno ancestral Donde todo se cose bajo tierra ¿Qué tiene? Tiene piedras y tiene plantas también También Hay piedras volcánicas Sí Y después se ponen troncos de plátano Y al lado del cerdo está colocando más cosas Todo el resto que queremos comer Tenemos plátanos, patatas El poe que hemos preparado Ese es el poe, ¿verdad? El postre al lado del plato principal, ¿eh? Todo junto Y ahora es el momento de taparlo Es el momento de tapar Así que va a utilizar las hojas de plátano ¿No otra vez? ¡Ja, ja, ja! ¿Sorpresa? ¡Ja, ja, ja! Y ahora le está poniendo sacos encima Para que no salga el humo Sí Y para guardar el calor Ahora Mateo está explicando Que va a poner arena al alrededor Para impedir Que salga el humo Aquí llegamos a una granja de perlas Sí Como puedes ver aquí En la mesa tenemos las perlas negras El único lugar en el mundo Donde puedes encontrarlas Es el único sitio del mundo Donde hay perlas negras ¡Qué bueno! Las más bonitas Son preciosas ¿Cómo se obtienen? Se hace un injerto en la ostra ¿Sí? Sí Hay una operación muy delicada O sea que la ostra suelta una sustancia Para protegerse Y la perla se torna negra Eso sí ¿Y qué está haciendo este señor? Está seleccionando Y clasificando Según las formas Los colores Y los tamaños ¿Y cuánto puede llegar a costar la máscara? Hay algunas que pueden llegar hasta 300 euros ¡Guau! ¿Por ejemplo cuál? Esta Porque es como la más uniforme Y la más grande, ¿no? Sí Esto cuesta 300 euros Adiós Mataji, tres horas después Esto tiene que estar listo Que yo ya tengo mucha hambre, ¿no? Hay que sacarlo Sí, hay que sacarlo ahora Ajá Es tiempo de comer Perfecto Yo estoy deseando verlo Es importante que este gesto Para que la arena no caiga en los alimentos Ok Esto tiene su miga, ¿eh? Están trabajando entre tres personas Para evitar que caiga nada de arena Está saliendo el humito por aquí Es el humo que ha estado cocinando esta carne Todo el rato, ¿verdad? Las tres horas Mira qué momentazo Ostras, está el cochinillo doradito, doradito Como si lo hubieran metido en el horno De verdad Tostar Maravilloso Qué preciosidad Está llegando el cochinillo ¿Has visto? Voila Voila Qué pintón, ¿eh? Ahora hay que cortarlo, ¿no? Sí Por favor, mira qué carne Parece mentira Pero Polinesia y España Tienen algo en común Y es el cochinillo De hecho al horno Cada uno en su horno Pero al final es lo mismo ¿Cómo es? Así con los dedos un poquito, ¿no? Tú con una mano te apañas Qué difícil Yo, no sé Mira, mira qué carne Mira, mira, mira A ver Qué rico Está maravilloso Súper tierno Mira, mira No sé si son cosas mías Pero se nota el puntito de sal Del agua de mar Está delicioso Lo que no he apreciado tanto Es la miel y la soja Porque debe de estar en la piel Que ahora la probaré también Pero esto está delicioso Esto no hace falta nada ¿Sabes, Verónica? Dime Tú estás esperando el postre, ¿sí? Claro, yo soy muy golosa Pero en realidad Nosotros comemos el postre Al mismo tiempo que toda la comida Pero entonces no es el postre, ¿no? No hay realmente postre aquí Postre y son frutas Ah, eso es algo dulce Que acompaña a la comida principal Exactamente Ah, pues sí Vamos a probar el Poe Eso sí Que tiene vainilla además Vainilla de tajá ¿Esto se come con las manos también? Con los dedos Así Así Con el ruido Y haces así ¿Con el ruido? Con el ruido ¿Por qué con el ruido? Sí Para mostrar que es rico Y que te gusta No es de mala educación hacer eso No es mala educación Bueno, pues vamos a ver Lo primero es que es un poco denso Gelatinoso Esto está buenísimo Muy dulce Muy dulce Por eso que la gente piensa que es un poco Pero lo de arriba ¿Es leche de coco? Leche de coco Me gusta mucho, ¿eh? Porque sabe a plátano Pero no el plátano maduro nuestro Claro, tiene un toque ahumado Que me hace mucha gracia en un postre Y se nota esa vainilla buenísima Que tenéis aquí La vainilla de tajá Ah, qué rico, ¿eh? Es una canción de la isla, ¿no? Me voy de la Polinesia francesa Sin duda Uno de los lugares más bonitos Que he visto por el mundo Aquí he bajado revoluciones Para rendirme al ritmo sosegado De estas islas Me llevo conmigo La contagiosa espiritualidad de su gente Sus bailes lentos Su música alegre Y esos exóticos sabores Que son fruto de su naturaleza Exuberante Y absolutamente cautivadora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!